Telesur se mantiene en Libia siguiendo todo lo que desde el lugar sucede, el sentir del pueblo libio es reportado por nuestros ojos allá. Diego Marín, lo tenemos en vivo y en directo. Hola Diego, continúan los enfrentamientos, continúa el éxodo ya casi masivo de civiles, cuéntanos. Hola Maragira, efectivamente continúan los fuertes enfrentamientos en todos los bastiones que aún le son leales al coronel Gaddafi aquí en Libia. Es el caso de la ciudad de Benigualid al sureste de Trípoli, es el caso de la ciudad de Sirte en la costa mediterránea y el caso de la ciudad de Saba enclavada en el sur del país en medio del desierto del Sáhara. En el caso de Benigualid específicamente según los soldados rebeldes han logrado penetrar y tienen controlada la parte norte de la ciudad, sin embargo no han podido avanzar por la feria resistencia que están oponiendo las fuerzas leales a Gaddafi. Aunque esta información no puede ser confirmada de momento, ellos son la única fuente y hasta ahora ya han dicho en otras oportunidades que han entrado y salido de la ciudad y esta información ha sido desmentida también en otras oportunidades. Lo que sí sabemos es que sigue sosteniéndose el flujo de habitantes de la ciudad de Benigualid que van saliendo. Hay un exo importante de personas que están escapando de lo que es verdaderamente la invasión de la OTAN. Yo creo que a esta altura ya podríamos decir que es un ataque de la OTAN con apoyo de las fuerzas rebeldes y soldados de la CNT y no a la inversa, ya que realmente son los bombardeos de la OTAN los que están logrando abrir paso, ¿verdad? En las líneas de las fuerzas leales de Gaddafi. El caso de Sirte es similar al de Benigualid. Hay un exo importante de personas que están alejándose de esta situación de guerra, de bombardeo, de hostilidades. Y en el caso de Saba, que hasta ahora se había mantenido simplemente resistiendo y a la espera, ¿verdad?, de los ataques. Bueno, ya podemos confirmar que la OTAN ha comenzado a dejar caer sus bombas sobre esta ciudad del sur del país. Es importante, ¿verdad?, aclarar que las fuerzas de la OTAN hasta ahora han confirmado que han logrado impactar en una serie de objetivos militares. Esto es según sus propias versiones. Sin embargo, de momento no es posible contrastar esta información y saber realmente cuál ha sido la magnitud de los bombardeos y si existen víctimas civiles involucradas en estos ataques. Además, Diego, que las confusiones están a la orden del día, dado el contraste bien marcado y lógico entre lo que han sido las palabras de Jibril y del propio Gaddafi. Evidentemente, por un lado, aquí corrió, ¿verdad?, un mensaje que se transmitió, fue leído por un presentador de televisión, un mensaje enviado por el coronel Muammar Gaddafi, en el cual, ¿verdad?, insta a la población libia a mantenerse en lucha hasta la victoria, hasta el final. Por otra parte, unas horas más tarde, en la que hasta hace poco fuera la Plaza Verde de la Revolución de Gaddafi, ahora reautizada como Plaza de los Mártires por los soldados de la CNT, se dirigió al pueblo libio el jefe de la CNT, Mustafa Abdel Yalil, quien delineó, de alguna manera, cuáles serían, verdad, los fundamentos del gobierno de transición libio, lo que él llamó un Estado democrático islamista moderado. En su discurso, él advirtió que tanto las fuerzas de extrema derecha como de extrema izquierda estarían absolutamente fuera del juego político de lo que será la transición en este país. La gente en las calles, ¿verdad?, es bastante reacia a comentar sobre las palabras de Muammar Gaddafi, ya sea porque abiertamente las rechazan o por miedo también a sufrir cualquier tipo de represalia, ¿verdad?, para manifestar su lealtad. En esto las personas en la ciudad son muy, muy cuidadosas, ¿verdad? Ahora, respecto de las palabras de Yalil, si bien ha encontrado en la mayoría de la población gran aceptación, sí hay que decir que la gente es bastante reacia a la idea de que ex-miembros del gabinete de Gaddafi formen parte del nuevo gobierno de transición. Este sigue siendo un tema que inquieta a la gente. Hay mucha especulación respecto de cuál será efectivamente la conformación del gobierno de transición que Mahmoud Jibril anunciara antes de ayer que dentro de 10 días estaría formándose en el país. Como te digo, la ciudadanía rechaza tangentemente que hayan exfuncionarios del gobierno de Gaddafi en este gobierno de transición. Sin embargo, ocurre un hecho bastante extraño, ¿no? Llama la atención que precisamente el caso de Mahmoud Jibril como el caso de Mustafa Yalil son personas que funcionaron, que trabajaron, ¿verdad?, con Gaddafi. Sin embargo, la población no los percibe como parte del mundo de Gaddafi. Más bien, los perciben como parte del cambio y del futuro de la construcción de una nueva Libia. Es un caso enigmático. Sí, sin duda. Diego, muchísimas gracias por este completo reporte que nos ofreces en directo desde Libia. Diego Marín, nuestro enviado especial a esta nación norafricana.